Música Cuando tu te sentas con ese tipo tomándote una cerveza, usted quiere la barra Antes de partir tu dirías, papi, mira, yo te voy a hablar claro Yo estoy, tengo tremendo estrés, no quiero que me hable de problemas Yo quiero resolver mi situación y es pasarla rico, eh Lo único que quiero saber para llegar al asunto es ver como tú te mueres Echame un pasito ahí Ahí tú ves el tipo corriendo para la máquina del DJ y le dice el DJ Oye, ¿cómo está la canción? Y tú ves el tipo que viene para atrás, se le para delante a ella ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿What you do? Pero así tú te mueves, papi Bueno, mami, tú haces mi mayor esfuerzo No, no, no Inténtalo otra vez, muévete de nuevo, tú al tipo Tú te vas con un tipo así, no sorprende el problema Pero cuando tú vienes con el otro tipo que te dice Papi, a ver, demuéstame la realidad Yo quiero resolver, mire, pero mi problema es este Yo te voy a hablar claro Echame un pasito ahí para ver como tú la hagas Y tú le dices ¿Pasado? ¿Pasado? ¡Pasado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!